Hey nena espera estoy hablando con el mismo diablo En la otra line algunas voces no se con quien hablo El caballo no se cansa no tiene un establo Donde descansar su mente el cerebro sigue dañado Dime cuantos putos años han pasado Y yo sigo en la misma mierda pero mas encolmillado Perra sigo de igualado el demoniaco el mas grosero De los mal hablados es otra noche en mal estado Me mantengo diferente al resto La droga para mi jale pero eso no es un pretexto Dices que eres mi maestro pero ni estuve en tu escuela Yo si me la vi dirrecio te juro que me la pela Estoy tranquilo aquí en mi mundo Disfruto el presente como yo quiero Me la vivo sin rumbo No quiero hacer un éxito rotundo Quiero que escuchen la mierda que pasa donde la zumbó Mis locos todavía siguen en busca Daños contra la salud y asalto armado Fortify la busca Fida y la mosca pa' que me conozca Esa mami quiere que salga mi mono dentro de su rosca Si no soy mago pa' cumplir deseos Ella piensa que me mente porque finjo que le creo Mi mente esta jugando con mis movimientos Mi vida ya esta perdida no existe ni un tratamiento Yo no me bajo de mi nube oigo una voz Mi instinto animal cada vez sale mas feroz Las malditas penas siguen persiguiéndonos Ya no se consume droga ya esta consumiéndonos Yo no me bajo de mi nube oigo una voz Mi instinto animal cada vez sale mas feroz Las malditas penas siguen persiguiéndonos Ya no se consume droga ya esta consumiéndonos Ya no se consume droga ya esta consumiéndonos Uno, dos, uno, dos, cuento My name is top El demoníaco El marurucero Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video